Ya estamos de regreso, pero antes voy a saludar con muchísimo gusto a Omar Machain, que hace posible esta emisión que llegue a sus oídos. Gracias a Erika Hernández, que la tienen trabajando bueno, muchísimo, porque se está notando muchísima gente también a través de nuestros teléfonos. A mi productora Laura Mora y como asistente de producción a Abraham Mendoza, que permite que la imagen llegue muy bien y nítida a través de nuestra página web. Estamos con la directora de Galle Spa, Luz Martínez, y con Marta Raquel Santana, que es subdirectora, y no hemos hablado de todos los tipos de masajes que ustedes dan, pero antes algunos comentarios de nuestro público. Dice, hola, buenos días, es fantástico, quiero participar, y que si pueden darle algún tip para ella que está en casa. Claro, por ejemplo, siempre el aromaterapia es muy buena, está comprobado científicamente que hace la diferencia en nuestros neurotransmisores, en nuestro estado anímico. Entonces, te recomiendo una aromaterapia que vaya de acuerdo con tu gusto, porque obviamente nos tiene que gustar, y que sea relajante, por ejemplo, como la lavanda, el jazmín, el azar, el romero, son esencias, el sándalo, son esencias que nos van a ayudar a relajarnos, darnos una pausa, como nos comentaba la doctora ahorita fuera del aire, darnos un respiro en el día, bueno, no, uno, varios respiros en el día, descansar, por decirlo así, un minuto, un minuto, dejar de hacer algo, hacer una introspección, cuidar mucho, concentrarnos en la respiración, y esto nos va a ayudar mucho a que la vida se vaya a un ritmo diferente, no se sienta tan apabullante, no nos atropelle, sino que tengamos más el control sobre de ella, y darnos tiempos, darnos tiempos para nosotros mismos, hacer actividades que nos gusten, hacer ejercicio, darnos tiempo de estar al aire libre, y convivir con nuestra familia sin estar en el regaño, y en el que si ya hiciste la tarea, no, 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 convivir, platicar, conocernos. Sí, fíjate que cuando tú te das un regalo de esta naturaleza, aparte pues de que si eliminas un poquito el estrés, sales tan contenta que también te cambia un poquito tu pensamiento, y también te dan ganas como de ser más saludable, de comer mejor, de darte más espacios para eliminar el estrés, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante, tenemos aquí un comentario de Mirna que dice, wow, describen el masaje, y más se antoja, y más cuando vienes del hospital y de trámites, dice que ya se vio, pues estás anotada Mirna, estás anotada. Otro tipo de masaje Marta que nos puedas comentar. Bueno, no sé si puedo hablar de nuestras promos de mayo. No, claro, para que se anoten, para que vayan, hoy es quincena. Entonces que guarden, es el momento oportuno. Es el momento oportuno. Yo creo que el dinero mejor invertido es en nuestra salud. Definitivamente, sí. Tenemos por ejemplo el paquete Armonía, con un costo de 700 pesos, creo que no es nada para lo que vamos a descansar. En este paquete hacemos un masaje antiestrés, que ya lo comentó Luz, y un reafirmante facial. En este reafirmante facial aplicamos ampolletas con efecto Botox o antiedad y reafirmante. Este reafirmante es de 30 minutos y de verdad, al terminar la sesión de reafirmante, vemos la diferencia en nuestro rostro. O sea, no es que lo vamos a ver a futuro, en el momento. O sea, que ahorita vengo, voy a hacer una pausa. Exactamente. Y me voy a hacer un masaje. Nos vamos todas a Gaia para hacerle un tratamiento. Verdad, ellos van a entender nuestros radioescuchas. Mira, aquí hay un comentario del señor Alaniz, dice, yo quiero masaje para mi esposa, porque tenemos en casa dos preciosos remolinitos. Y bueno, ¿por qué no también para él? Yo te decía, es que si va a la pareja, esos remolinitos que tienes, bueno, encárgaselos a alguien y se dan un regalazo. Y es bastante bueno. Además, la experiencia de ir en pareja es muy buena. Definitivamente. Y bueno, por aquí había un radioescucha, no sé si ya lo mencioné, que dice, si yo me lo gano, hoy mismo voy. Que de todas maneras te tengo apuntado, ¿eh? No te creas que perdí por ahí el mensaje, pero sí, el nombre estás anotado. Esos son los que nos gustan. Esa decisión. Exactamente. Esos son la decisión. Y bueno, tenemos más promociones. Más promociones. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Consintiendo a Mamá. Es un tratamiento nutritivo facial en donde vamos a lavar, exfoliar, a poner tónico. Una mascarilla nutritiva junto con un suero. Después de la mascarilla, la mascarilla y este se aplica hasta cuello. Vamos a retirar la mascarilla después de un tiempo de pose que le llamamos nosotros. Es decir, que se dé tiempo a que se absorban los nutrientes. Se retira la mascarilla y se aplica suero, gel, crema, dependiendo el tipo de piel. Un contorno de ojos y bloqueador solar, si es en el caso que vamos en el día. Ese es tratamiento nutritivo. Y aparte, un masaje holístico. A mí me gusta mucho el masaje holístico porque como su nombre lo dice, es integral. Sí, es un masaje completísimo. Exactamente, tratamos tanto las emociones, la energía, el cuerpo físico y el cuerpo mental. ¿Por qué? Porque es un masaje relajante de todo el cuerpo en el que además armonizamos los chakras, los siete chakras del cuerpo con siete cuarzos diferentes de diferente color, porque cada chakra tiene su color. Y entonces, la terapeuta, el cuarzo es como un elemento físico, material, que nos va a ayudar, pero que en realidad, pues ella es la que hace la limpieza energética, ¿no? Sí, aquí tenemos un comentario de Carla Martínez, que ya estás anotada. Dice, gracias por transportarnos a lugares tan ricos por medio de la imaginación y relajarnos. Imagínate si nada más, de verdad, nada más de estarlas escuchando, ya se nos antoja darnos una pausa. Es delicioso. Sí, porque te comentaba, oye, pero también ponen música, hablando del ambiente, y tú decías, es que es la música, son los aromas, aromaterapia, es entrar a un lugar y definitivamente saber que estamos entrando a un lugar diferente, saber que estamos dejando atrás el estrés, y yo les recomiendo que si pueden, no lleven celular, para que no tengan, o bien apagadito, o bien apagado para que no tengan distractores. José David, claro que ya te habíamos anotado, nada más no encontraba tu mensaje, ¿eh? Es el que dice que si se lo gana, dice, ahora mismo voy, y bueno, Norma Montero, dice, necesito un masaje urgente, demasiado estrés. Es mamá de tres hermosos niños, muy activos, parecen, no sé si punzadas, ¿eh, Norma? Pero bueno, estás anotadísima, y sí sabemos que los niños sí generan también en las mamás mucho estrés por la preocupación, o por la ocupación. Es que las mantienen ocupadísimas las 24 horas, apenas si pueden dormir. Definitivamente, tenemos que hacer una pausa comercial, y me gustaría que Marta Raquel nos diera ahora el teléfono de este lugar, que dicen que está precioso, en un hotel, en donde comentaba Luz, que van, bueno, gente de todo el mundo, y que sí comparan, y dicen, están a nivel, a nivel internacional. Sí, la verdad, sí. Marta, absolutamente. Allí frente a la expo. Frente a la expo Guadalajara, es el 36-780-571. Bien, ahí está el teléfono, y nosotros damos nuestros teléfonos también, 3122-4200, 3122-4266, también está nuestro WhatsApp, 3318-8076-41. Vámonos a la pausa, y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!